La vivienda digna no es nada más un cobijo, es un espacio donde individuos y familias pueden vivir en seguridad y paz y dignidad. Para muchos y muchos no heterosexuales todavía es una dificultad acceder a una vivienda por los prejuicios que les he comentado, porque en la misión vivienda no estamos en prioridad, no tenemos niños, no somos parejas de 20 años, hay parejas que tienen años ya pero no son reconocidas, entonces vemos que en las prioridades de la vivienda digna jamás van a aparecer los maricos, las maricas y las trans. Entonces, ¿cómo nos van a incluir en esa hábitat y en esa vivienda digna si siguen y permanecen los prejuicios contra nosotros y nosotras? Y lo único que hemos sido siempre es lesbianas, homosexuales y trans que no van a acceder a una vivienda digna por eso, por una orientación sexual diferente. Y bueno, así, eso no me dio chance, pero también proponemos un modelo de familia que no es mamá, papá e hijo, porque todo el mundo sabe que ya esa familia no existe, sino que la camaradería, esto que estamos haciendo, estos debates políticos, las reuniones de la PR, las reuniones que hacemos todos en el Consejo Comunal, eso es familia. Y la familia, la concepción que tenemos es de lo material, de la casa, de la comida, del sueldo, o sea, es una relación de poder que tiene el hombre por sobre la mujer cuando está el hombre en la familia. Si no está, la mamá, que es la que va a aportar, esa es la que manda en la familia. Entonces, si estamos en contra de la burguesía, no podemos permanecer en ese modelo de familia que es la material. La casa más grande, los tres carros, entonces eso sí es familia porque se vive bien. Y entonces el pueblo, nosotros no somos familias, somos familias también. Y bueno, me alegra haber compartido con ustedes la perspectiva de los maricos y las maricas. Muchas gracias.